¡Suscríbete al canal! Y traemos la primicia, así que nada más y nada menos que tenemos a este pequeño, que obviamente lo va a traer aquí a la tienda, que se trata nada más y nada menos de Planet X Jupiter, que ustedes ya sabrán, dicen, ah, de Planet X pues sí tiene muy bonitas figuras, pero esta realmente ahora que la vi ya en vivo, me quito el aliento, verdaderamente está muy bonita. Entonces, pues vamos a hacerle su respectivo unboxing, ¿no? Sí, sí. Sí, entonces, pues ahora sí, ¿cómo es? ¿El que labra? ¡Ah, no es cierto! No, no, tú eres invitado a nosotros. No, miren, aquí, bueno, aquí claramente, pues la pueden aquí en la tienda, esta es la cajita. Para que sepan más o menos cuánto cuesta, les voy a dejar el link acá abajo para que vean qué onda, para que se informen y todo eso, ¿no? Vieron la caja, digo, la caja está increíble, ¿no? Que se ve, este, pues como lo vimos en el juego de Fogos, que tiene acá las, este, las celdas luminosas y todo eso, pues ya sabemos que se trata, nada más y nada menos que, pues, del líder Autobot. Ah, bueno, y las vas a hacer en el río. Ah, sí, también vamos a tener una revisada, entonces, pues, para que lo vean. No más, este es un buen unboxing, así, para que vean, no les voy a poner el precio, porque tienen que meterse a la página de Bags & Toys, tienen que venir a visitarlos si están en la Ciudad de México. Entonces, este, bueno, ustedes sacan la cajita así muy bonita y de repente, ¡chaz! ¿no? ¿Qué es esto? Pues no se ve bien, la verdad, así, tú lo ves y dices, no, no, puro blister asqueroso, ¿no? Dicen, no, chale, se ve todo rayado, pero no, ahí es la magia. Vamos a sacarlo de aquí, digo, obviamente, viene con su blister así como si fuera el Masterpiece, viene con su respectivo, eh, instructivo, ¿verdad? Está muy complejo, se ve, de muestra miedo. Una tarjetita de Planetext, ahí se alcanza a ir como a notar. Bueno, lo van a ver para revisar, no hay ningún problema. La caja también tiene, pues, ahora sí que gran valor coleccionable, porque está hasta decorada por dentro. Entonces, este, pues, veanlo, nada más, no digo así que, normalmente era la basura, porque se van a arrepentir. No, 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 la atención al detalle que tiene esta marca es impresionante, eh. Que trae, como dices, hasta en la caja, que no, no, no vean por qué, pero bueno, lo hicieron, ¿no? Son detalles que van sumando. Digo, además aquí hay amplio stock de esto, entonces no van a, van a, llegan y piden el que manosee yo, o sea, entonces, pues, para que tengan más valor colosorable, ¿no? Además, lo puedes autografiar. Se los puedo autografiar, se los puedo dejar acá, les puedo dejar mi dirección para que vayan, no, no es cierto, ¿no? Bueno, quitamos ya el, el, el blister, todo esto, y vamos a empezar primero, vamos a sacar al mero, mero, ¿no? ¿Tiene partes de raicas? No, yo no, no, de hecho, te soy franco, como lo he visto también, ahora lo estamos abriendo. Bueno, entonces vamos a, a ver acá su lucecita, vamos a secar un poquito para que vean qué onda. Bien, ahí está. Ahí está, véanlo nada más, o sea, la atención que tiene, bueno, esta figura tiene un amplio detalle de, de esculpido, se me cae así, ¿no? Este, no, este, tiene mucha, este, mucho detalle, la verdad, es el Optimus de Foros Alvetron, que es transformable, el plástico no se ve chafón, porque hay unas figuras de third parties que están asquerosamente, el plástico se ve horrible, tiene muy, tiene glitter, glitter aquí en los brazos y todo eso para que se vea como metalicoso. Sí, es un rojo metálico, muy llamativo, ¿eh? Sí, sí, y véanlo nada más, o sea, y aparte lo que me agradó de esta figura, podría probarlo así, la tiro a manual. Que tiene la cara de Optimus, está bonita, porque hay unos que hacen así y la esculpen de gachona, entonces no se ve, se ve como que es como el aborto de Optimus, que tuvieron Optimus y vean ustedes a ver qué, qué hijo de, o sea, está bien, y aparte tiene este, trae estrés lúcido, se le pueden brillar sus elquitos y toda la cosa. ¿Sabes qué estoy viendo también? ¿Qué? La cara se le ve de, bueno, lo que es el cubrebocas, muy guerrera, ¿no? Sí, es muy bonito y aparte tiene más cuerpo, digo, no es por lo menos especial a Hasbro que nos dio la figura deluxe, que de tamaño así, se transformaba, lo parpadeaban y ya se transformaba, pero a esta sí le vinieron a dar un levantón, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, el tamaño así, el tamaño es... Masterpiece, ¿no? Masterpiece casi, pues con un voyager se parece, ¿no? Entonces, este... Ustedes, ¿qué van a encontrar aparte de esta felicidad? Acá. Bueno, van a encontrar el arma, que es típica de óptimos, que se ve en el videomodón, que es esta de acá, ¿no? Que se embona en su bracito así para ponerlo en poses muy mamulcas, de arte y de guerra. Viene, pues, una espada de Energon ahí, que se ve ahí con todo el detalle cibernético, la van a ver más a detalle en la revisada, ¿bien? Bien, más aparte... Ay, Dios mío, ya me arregué. Ah, no, ahí está. Más aparte viene, pues, desensamblada, lo vamos a ver, hace la revisión para que se creen aquí en este momento. Viene el hacha, con el que sale en el videojuego, ¿verdad? De Energon, todo eso, entonces, este... Pues ahora sí que, digo, la verdad, yo no sé qué están esperando, porque, este... Pues, por qué no la quieren, desgraciar. No, está muy bonito, ¿eh? La verdad, yo estoy hasta pensando en hacerme uno cual me haga. O sea, este ya, pues, como ya está abierto, no, no es cierto. Ya tiene descuento, no, no es cierto. Este, pero lo pueden encontrar aquí en Bikes and Toys, ¿o no, Manuel? Sí, si acuerdas, estamos en Plaza de Galerías de las Estrellas, muy cerca de Pemex. Como referencia, creo más rápido, es un kilómetro del ángel de la independencia, ¿no? Pues, está muy, muy cerca y créanme, esta figura nos sorprendió, los colores, entonces, es metálico de atrás, tiene también... No, tiene mucho detalle, bueno, lo vamos a ver en el video, pero ahí pueden ver... Oculta muy bien al vehículo, ¿no? Que eso también es importante. Exactamente. Eso, la verdad, está muy bonita, ahí, las armas están, no se ven chafonas, ¿no? O sea, no se sienten así como de tres pesos. No, y el tamaño, ¿no? Es, vean, es un arma que les gusta, 12 centímetros, a ver, medir esta. Está padrísima, ¿no? Sí. La verdad, está muy padre, me sorprendió. Y bueno, vamos a esperar tu video, a ver qué tal. Sí, no, vamos a ver nuestro ensayo, lo voy a manusear, ahora sí, con guante de látex, porque si no, le voy a ir a ir toda de manteca. Por los nervios que me da transformada, estamos de acuerdo. Y este, y aparte de este muchacho, de Planet X, tienes otra figura, ¿verdad? Sí, trajimos a Starscream también, viene con su corona, este también está padre, no, no lo he visto igual. Y es con la misma calidad de Planet X, o sea, si este está impresionante, Starscream, agárrese de sus medias que enda, porque chila, increíble. Y traemos, bueno, va a llegar también otro de Fans Hobbit, Nemesis Prime, también, ese llega, ese también me va a traer Diecast. Y bueno, amigos, recuerden, con los dos pueden pagar con tarjeta, hay estacionamiento, pueden venir a la plaza y tranquilos, darse una vuelta. Aceptamos todas las tarjetas, ¿no? Entonces también tienen garantía de eso, ¿no? O sea, no hay pretexto de que, ay, que no, tampoco vayan a quererle pagar por la del metro, tampoco abusen. Pero sí, bueno, aparte de este muchacho, también veo que tienes varias cosas de Hasbro, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Este, para el producto oficial, como, por ejemplo, tiene a Bruticus de la San Diego Comic Con, que salió hace como dos, tres años aproximadamente. Sí, ves. Que es con los colores del, pues, del mismo juego de Fallout Sabitron, o sea, se llevan su Optimus y se llevan a Bruticus, pues ya están, ya jugaron, ¿no? Fallout Sabitron está muy padre. Tenemos a los Combiners, a los Zed G2 de Menasor y de Zufibio. Y bueno, o sea, no voy a decir todo, hay Grooves por allá, veo por allá que está todavía, si les faltó, era uno de la Wave, uno de Titan's Return, por allá está. De la Wave 2 también por ahí creo que vi unas cosas, entonces, este, aparte hay una vitrina muy bonita, que este, que es como la exhibición de todos los robots. Entonces, vengan a dar una vuelta, también si les gustan las bicicletas, estas que son eléctricas, que se arman y se desarman, este, y de muy buena calidad, también aquí, este, las pueden encontrar, ¿no? Entonces, este, pero así que, si se mueven por las manos las 6, porque realmente son muy cómodos, este, pero, digo, hay infinidad de productos y de cosas y podemos, este, recomendarles ampliamente, este, la tienda. Ah, aparte de decirles, hay una oferta de Funkos al 3x2, entonces, igual de ahí. No, gracias amigos. Sí, si compran dos Funkos, les estamos regalando uno, el tercero es gratis, entonces, eso también está ahorita. Y, como mencionó, tenemos de Fall of Cybertron, tenemos, ahí también está Blaster, también en su versión de Fall of Cybertron, tenemos a Greenlock de Hasbro. Hay varios, y hay varios Tear Party, ¿no? También está Bombshell de Fans Toys, lo tenemos también disponible. Ah, miren, ese se me fue, siempre fue. Varios Masterpiece. Realmente los invitamos a venir, aquí hay una oferta, vamos, hay una oferta, tratamos de traer lo que mejor nos parece, ¿no? Ustedes que están buscando, está Optimus Primer, también de Masterpiece, etc., ¿no? ¿Inferno? ¿O ya se fue Inferno? Ah, de hecho ahí está Inferno. Por ahí está un Inferno, Masterpiece, pues, se quedaron por las ganas de, con Inferno, pues, obviamente, pues, aquí lo pueden conseguir, y usted hace una vuelta, ¿no? Para que se embarran y vean cómo es este mundo de... El Groove, también está ahí. El Groove, también. El Combined of Warf, también está ahí. O sea, que se adhieron como en cantidades limitadas, tengan aquí todavía dos Groove's, por si se quedaron con las ganas de completar a su Hot Spot y a todos esos, a los, ¿cómo se llaman? ¡Ay, ese me fue horrible! ¿Defensor? Defensor, ¿ve? ¿De acuerdo? ¿Estás? Este, sí, se me fue horrible ya, dos años, ¿o no? Este, y bueno, amigos, dense una vuelta por acá y, este, y esperen la revisada de este muchacho, este, digo, por eso, por qué razones, pues, ahorita no lo podemos hacer aquí, porque, pues, realmente, pues, hay gente, ¿verdad? Gente que viene por acá. Entonces, Manuel, invítalos, por favor, a tu tienda, este, recuérdales, por favor, dónde están, este... Sí, estamos a un kilómetro del ángel de la independencia, la plaza se llama Galerías Plaza de las Estrellas, es donde los artistas plasman sus manos en cemento, yo creo que todo el mundo la conoce, es una plaza de los años, muy cerca de Pemex, estamos en planta baja, en frente del Sushito como referencia, donde está la comida rápida, es entrega inmediata, les recuerdo, aceptamos todas las tarjetas de crédito, son bienvenidas, y es entrega, todo lo que tenemos es lo que ven y es lo que se llevan en la tienda. Y, y aparte, déjenme decirles que de esto, de Fair Parties, vienen más, se que estén al pendiente, porque, digo, no las van a poder conseguir tan rápido como aquí, estamos de acuerdo, ¿no? Así es, vamos a ver más Fair Parties. Vamos a, ahí vamos a tener informados con todo este show, este business del coleccionismo y las bicicletas y juguetes, los Kidus, que le llaman, este... Bueno, amigos, entonces, esperen la revisada de este muchachito, por favor, Manuel, muchas gracias por... Gracias a Dordur por tu visita, que esperen la revisada de ahí, va, muchas gracias acá. Tu casa ahora sí. Vamos, 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 esta es mi casa, la ex-central, ¿verdad? Este, y, bueno, amigos, eso es todo, y por acá debe estar apareciendo la dirección, no es por acá, por acá, por acá, por acá, voy a incrustarla por ahí, adiós, me voy a endrogar. Este, bueno, nos vemos en la siguiente. Adiós, hasta luego. Bye. Bye. De acuerdo. ¡Suscríbete al canal!